Hoy preparamos un rico pollito al horno con ensalada blanca. Y para esta receta vamos a utilizar dos zanahoria y vamos a cortarlos en cubos. También vamos a utilizar papa blanca, yo voy a utilizar cuatro unidades. De la misma manera hacemos estos primeros cortes para después cortarlos también en cubos. Aquí tenemos una piña, vamos a cortar, vamos a retirar toda la cáscara y vamos a utilizar media piña. Retiramos con mucho cuidado y de la misma manera vamos a cortarlos en cubos. En un bol vamos a agregar siete cucharadas de ají panca. Agregamos una cucharada de ajo, una cucharada de mostaza, removemos e integramos muy bien. Y vamos a agregar unas dos cucharaditas de salsa de soya. También agregamos 20 mililitros de vinagre blanco. Un poquito de sal al gusto, un poquito de comino al gusto y agregamos un poquito de pimienta y romero al gusto. Y por último agregamos un poquito de orégano al gusto. Esto vamos a mezclarlo muy bien. Y todo este menjunje vamos a añadirlo a nuestras presas. Vamos a bañar muy bien, vamos a mezclar con todos nuestros condimentos. Bañamos nuestras presitas con mucho cuidado y con mucha paciencia. Ya listas nuestras presas, vamos a llevar al horno a 200 grados. Esto vamos a dejarlo por una hora. Ahora en un bol vamos a agregar nuestra papa cocida que ya está cortada en cuadritos. Agregamos también nuestra zanahoria cocida. Mezclamos. Agregamos 70 gramos de arvejita cocida. Vamos a remover, vamos a mezclar. Agregamos 2 cucharadas y media de mayonesa. También agregamos perejil picado al gusto. Y añadimos nuestra piña cortada en cubos. Ahora sí, a todo esto vamos a mezclarlo para que se integre muy bien con todos nuestros ingredientes. Ya listos, ya bien mezclado, así es como nos queda esta deliciosa ensalada. Y después de una hora, así es como nos queda nuestro pollito al horno. Y ahora sí, llegó el momento de servir. Voy a acompañar con este rico arroz blanco. Voy a servir también mi ensalada blanca por aquí. Por supuesto, voy a agregar mi presa y voy a bañar con este delicioso jugo. Y amigos, así de fácil es preparar este delicioso pollito al horno con su ensalada blanca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!